Si te nota bailando que me estabas mirando Si me sigues mirando me voy a enamorar Tú tienes algo que me está provocando Tu mirada, tu cuerpo y tu forma de bailar Pero todo el mundo me dice ¿Por qué eres de calo ahí mismo? Pero todo el mundo me dice Oye, ¿por qué eres de calo ahí mismo? No te metas en más lío Que te vas a complicar Y después a tu mujer No hay quien la pueda aguantar Si te nota bailando que me estabas mirando Si me sigues mirando me voy a enamorar Tú tienes algo que me está provocando Tu mirada, tu cuerpo y tu forma de bailar Pero todo el mundo me dice ¿Por qué eres de calo ahí mismo? Pero todo el mundo me dice Oye, ¿por qué eres de calo ahí mismo? No te metas en más lío Que te vas a complicar Y después a tu mujer No hay quien la pueda aguantar Oye, oye, deja lo ahí mismo No, no te compliques más Oye, oye, deja lo ahí mismo No, no te compliques más Ok, ok, déjalo ahí mismo No, no te compliques más Ok, ok, déjalo ahí mismo No, no te compliques más Si tú te complicas, me complico yo Ahora sí, vamos a complicarlo Ahora sí, vamos a complicarlo Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ok, ok, déjalo ahí mismo Yo no te compliques más Ok, ok, déjalo ahí mismo Yo no te compliques más Ok, ok, déjalo ahí mismo